Tú estás descansando, no sé Tú todo no sé nada, para no sentir dolor Quemo por dentro pero no tengo otra opción Me pierdo en tu mirada, más que contra ese alcohol Pero de esto no sabes nada, lo guardo en mi interior Con combustión espontánea humana, me quemo y tú no sé nada Para calmar estas llamas que me causan dolor No siento que me amas, solo dímelo a la cara Y yo me mocho de acá para no quemar todo Nunca me siento bien, baby yo no quiero desaparecer Dímelo de ayer, que me quieres pero no podemos Hacer lo mismo, como yo no soy mismo Me quieres pero mi corazón es todo lo mismo Y es siempre lo mismo, como por un espejismo Ya me quieres y al otro, combustión espontánea humana Me miro a quemar, estás jugando con mi angustia No siento que me amas, solo dímelo a la cara Y yo me marcho de acá para no quemar todo Nunca me siento bien, es momento de quitarme otra vez ¿Qué? Me quieres, pero no, me quieres Ya me quieres y al otro Con combustión espontánea humana, me quemo y tú no sé nada Para calmar estas llamas, que me causan dolor No siento que me amas, solo dímelo a la cara Y yo me mocho de acá para no quemar todo Camarot Camarot Camarot